Quiero decirte, quiero si no estás me muero, mi llanto no para por ti Quiero decirte, me atontas, me excitas, me rompes los ojos de la realidad Quiero decirte, amo si no estás, te llamo, tú eres la luna y el sol Quiero decir, muchacho, la miel de tus ojos desliza y me eriza la piel No quiero hablar más de canciones, de versos, de copas quebradas, de radias llamadas yo quiero Sin contarle este ojo, amor, quiero desnudar, rostros y flores Hablar y con mayores vencibles que rompan poisiones Y a mí me ven en el amor, qué rico esquina de amor No quiero andar como la gente, rayar locamente las paredes con rotos y amor Yo quiero morder tu picada, rasgarte la espalda, librarte la sangre, el ardor Yo quiero invitarte a una cena con velas, poemas y rosas de intenso color Yo quiero llevarte a mi cama, gritarme a tus cargas, mi cuerpo en desesperación No quiero hablar más de canciones, de besos, de copas quebradas, de radias llamadas yo quiero Sin contarle este ojo, amor Quiero desnudar, rostros y flores, hablar y con mayores vencibles que rompan poisiones Que habitan en el amor, porque la vida no es así Como la pintan por ahí, el amor tiene otro color No quiero beber más de canciones, de besos, de copas quebradas, de radias llamadas yo quiero Cortarles de otro amor Mambo, esquina 4 Que rico Nada común, nada común, nuestro amor no es nada común Quiero que veas que dentro de mi no hay nada común Nada común, nada común, nada común, nuestro amor no es nada común El salvaje de mi cuerpo, no despiertas al amarme Nada común, nada común, nuestro amor no es nada común Ay amor, tú me alocas y me llevas a un mundo de fantasía Nada común, nada común, nuestro amor no es nada común Es que no quiero ser como la gente, como quiero ser diferente Marcando la diferencia Esquina 4 Nada común, nada común, nuestro amor no es nada común Ay amor, no quiero nada, nada, nada común Nada común, nada común, nuestro amor no es nada común El salvaje de mi cuerpo, no despiertas al amarme Que se escuche el mambo Ven Eso Las palmitas Eso Esquina 4 Bueno para Esquina 4 fue un inmenso placer compartir con todos ustedes Esperamos que sea hasta otra oportunidad Gracias Gracias Bye bye Sigue el coro De Nada común, nada común, nuestro amor no es nada común Quiero que veas que dentro de mi no hay nada común Se acabó ¡Vamos! ¡Vamos! Tema 3 ¡Vamos! Tema 3 Te vine Tema 5